Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. El oficial, ¿cuál es su nombre? Emilio Valora, servidor. ¿Lo podemos grabar? Sí, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. No se encuentran ahorita, señor. No se encuentran, ajá. Este, ¿a qué hora salió o qué? Perdón. Ay, es que ya ayer no estuve. Entonces, este, no sé si salió en la mañana o en la madrugada. Ah, caray, con el bebé. Ajá. Bueno. Pues me habla. Eh, lo que puedo hacer es dejarle el recado para cuando llegue la disciplina. Ok, ¿cuál es su nombre, perdón? Adrián Rangel. ¿Adrián Rangel? Ajá. Ándele, pues gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros *** callan. Hasta la próxima.